¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Roma contra todos, capítulo final, capítulo 27, o eso espero que sea el capítulo final, porque, madre mía, tenemos que terminar de cumplir el objetivo de conseguir o capturar 5 asentamientos y pillar unidades navales y algunas más militares. De momento tenemos aquí una batalla contra los pesados de los dálmatas, o mejor dicho, la confederación iriria, y mejor dicho, o bien dicho, ¿no? Que tienen basura como de costumbre, porque los de Balcanes, la verdad es que las unidades que tienen, pues, pueden ser basura, solo tienen una unidad de proyectil, así que los vamos a reventar bastante bien. Tenemos nuestros queridos legionarios, que además dentro de un par de turnos, diría yo, van a pasar a ser todavía mejores las unidades. Lo malo que no las vamos a poder disfrutar, pero, en fin, es lo que hay. Vale, ¿tenían algo de caballería o se me ha ido a mi la olla? Sí, ¿no? Tenían algo de caballería. El general era el pesado ese, y de momento, pues, 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 no sé qué hacer. A ver, tenían uno solo de proyectil. Voy a poner al colega este por aquí, creo que va a estar mejor, más cómodo, más espacioso, ¿no? Yo también pienso en la comunidad de mis hombres, así que vamos a agrupar a estos desgraciados. A este lo voy a agrupar por aquí, y al general se puede venir también, pues, por aquí a priori, ¿no? Vamos a echarlo un poquito más para atrás, vamos a agruparlo, y estos otros, pues, se van a quedar más por aquí. Vamos a agruparlo también, los colegas estos creo que también van a estar por aquí, y estos también van a estar por aquí, a priori. No sé si este va a estar diferente. En principio, sí. Vamos a comenzar y vamos a ello. Vamos a ver, proyectil, 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 el proyectil se va por aquí. Bueno, pues, esperamos, ¿no? Y hablando de proyectil... ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Y bimba! ¡Bimba! ¡Y bimba! ¡Venga, venga, venga! ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! A disparar ahí bastante bien, por aquí de momento no han llegado, no están flanqueando ni nada como de costumbre, ¿no? Y estas unidades, pues, ya están. Vale, vamos a esperar un poquito. Y seguimos dejando, ¿ves? Se han hecho 46, se han hecho 53, tampoco es demasiado. Pero bueno, vamos a atacar ya por aquí. Vamos a quitar esto. Y a este colega lo voy a echar parado. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Ah, mira, aquí están los proyectiles. Bueno. Por aquí de momento nada, nada, nada. Podríamos bloquear esta parte, ¿eh? También te digo. Siempre bloqueo yo esta otra, pero bueno. De momento nos mantenemos así. Esto vamos a dejar de disparar. Pues están disparando un poquito. Vamos a llevar ya estas unidades por aquí. Y luego a por esto. Y aquí de momento, pues, vamos a llevarnos estas unidades por aquí, ¿no? Están frescos, están enteros además. Y estas unidades de momento para acá y para acá. Vale. Por aquí, ¿cómo vamos? Vamos bastante bien. Vale, caen los primeros. Buah, han parado bastante bien, ¿eh? Los colegas estos. No han muerto casi nadie. Muy desgraciados. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vámonos para acá. Y estos ya están luchando, me gusta. Vámonos por aquí para que nos salgan. Y estos vamos rapiduti, por favor. Bien, 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 bien. Vale, esta unidad se está yendo por aquí. Lo cual no es problema, la verdad. Y por aquí, bueno, estamos disparando todo lo que podamos, ¿no? Vale, ¿qué hacemos por esta parte? Pues lo que voy a hacer es... Lo primero, llevar este proyectil aquí. De hecho, para acá. Luego, este colega lo voy a echar también para acá. Y estos colegas lo voy a echar para acá. Vale, por aquí vamos bien. Y por aquí nos vamos a quedar. Vamos a quitar esto y vamos a atacar de momento a los hongueros. Como el que no quiere la cosa, ¿no? Y aquí vamos a reventar ya. Vale, aquí el objetivo es claro. Disparamos un poquito. Hemos matado solo a seis. Aunque mi objetivo, la verdad, era venirme para acá, pero bueno. Pero bien, ¿no? Estos se van a echar hacia atrás. Venga. No pasa nada. Y aquí vamos a disparar. Ahí está, matamos. Y por aquí lo mismo. Estamos disparando y todo el rollo. Muy bien. Estas unidades creo que van a venirse para acá al final, ¿eh? Con la tontería. Vale, ya podemos atacar entonces. Vamos a atacar a estos saqueadores. Realmente si podemos meternos a la cocina mejor. Bien, 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 bien. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está. Sí, señor. Bueno, ahí estamos reventando un montón. Por aquí de momento estos se están aguantando. Y esto ya podemos atacar si quisiéramos. Cosa que de momento no queremos. Y esto es por aquí. No es porque el objetivo es ir por la alta guardia. Vale, vamos a atacar ya. Vale, atacamos por el flanco un poquito. Terminamos de disparar. Y ahora el objetivo es estas unidades que están enteras prácticamente. Echarlas un poquito para atrás. Un poquitito. Vamos a atacar ya. Ahí está. Y así apoyamos a los pobres guardias, ¿no? Que los pobres... Muy bien. Por aquí las unidades al final no han avanzado, ¿eh? A echarnos por aquí tranquilamente. 159. Me matarán alguna, imagino. O a lo mejor no. Este se ha librado. Este también. Y como veis, ahora está todo el flanco. Y parte de la retaguardia para poder disparar... Todo nuestro proyectil. Y de momento ahora mismo esto va a descansar un poquitín, ¿no? Vale, esto ya está casi ganado, ¿no? Vamos a ir atacando por aquí. ¿Estos quiénes son? Saqueadores. Esto es la caballería. Vale, bueno. Pues de momento... Aquí que van, ¿no? Estos están ya muy cansados. Estos están un poquito mejor. Y estos de momento esperando, ¿no? Porque esta gente está ahí... Esperando también y no veas tú. Mira, terminamos de disparar el proyectil un poquitín. Una de nuestras... Ahí está. Dos efectos. 158. Son un montón. Pero ya estamos frescos de nuevo, ¿eh? Pues venga, vamos a ir avanzando. Vamos a ver si le podemos pillar la retaguardia. Vale, los guardias por fin huyen. Vale, seguimos avanzando un poquitín. Y ahora el objetivo. Estos están activos. Fresquísimos. Y atacamos. Cargamos. 110. Vale. 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 Nos damos la vuelta. Vale, nos hemos dado más o menos bien la vuelta. Han matado a 8. Y terminamos cargando. 121. Pero nos hemos cargado aquí a unos cuantos. Yo creo. Tornada por aquí. Vámonos. Y esto ya hemos ganado. Todavía no, tío. Caballería mercenaria. Tío, de verdad. ¿Qué pasa con estas unidades? Lo que yo. Ay, ¿qué pasa con estas unidades? No, deberíamos reventarlos. Estos son 160 todavía. Ahí van. Reventando. ¿Cuántos se han hecho ya? 66. Mientras tanto aquí siguen aguantando. Maldita moral. Vamos a destruirlo ya por completo. Ya va siendo hora, ¿no? Aunque me gustaría más reventar al general. Pero bueno, al menos para matar a estos tíos. A estos lanceros. Melee infantry ready. Voy a ver estas unidades por ahí. Y estos ya están casi, casi, ¿no? La caballería mercenaria. Vamos a avanzar un poquito. Venga, tío. Si no tenéis que quedar demasiado ya, ¿no? 27. Que casualidad. Justo 27. Y por aquí seguimos. Ya hemos perdido a uno de esos legionarios. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos aquí reventando. Venga. Y aquí vamos a intentar reventar a estos, ¿no? Son 159 y 144. Vamos a disparar un poquito simplemente. Y ya está. Los otros si pueden ir más rápido estaría bien. Y por aquí es que no quiero ir solo, tío. Vale. Estas unidades... Joder, todavía no han terminado las anheladas, ¿eh? Vale. Esta de aquí voy a dejar de disparar ya. Creo que es suficiente. Vale. A por estos que están más cerca. 134, 145. Y vamos a dejar también de disparar. Me encantaría seguir disparando, tío. Pero... Es que mi objetivo es el general. Vale. Nos quedamos por aquí tranquilitos. Estas unidades empiezan a huir. 127, 140. Vale. Esto que pasa. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Vamos a llevar estas otras. Por aquí detrás. Y para acá. Vamos a tardar un montón. Pero bueno. Y estos están sin resuello. Así que de momento que... De momento hay que esperar. Simplemente 155. Y se han hecho ya 122. O sea, solamente han muerto 5. Y se han hecho el doble, ¿no? Estos de momento están bien. Y estos desgraciaditos... ¿Qué tal van? Están fresquísimos, ¿no? Pues venga. Vamos a entrar por aquí. Si podéis. Venga, vamos. Vale. Es que no parece que estén muy... ¿Saben? Muy metidos. De hecho, estos me los están reventando. Están reventando a esas unidades. Estos van bien todavía. Y los otros... ¿Dónde cojones están? Vale. Están ya por aquí, ¿eh? Han avanzado rápido. Vale. Estas unidades así. Venga, vámonos. Y estos me dan un poquito de miedo. Vale. Vamos a llevar... Vamos a llevar a uno. A este por aquí. Y estos dos ya se pueden venir para acá. Y esto es así. Vale. Vale, voy a agrupar lo diferente. Estos ya están viniendo. Y mi objetivo, como digo, es el general. Estas unidades están bastante bien todavía. Y estos son los que más están pillando, tío. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a disparar ya ahí. Y una vez que hemos disparado... Disparamos con el otro. 119. Sigue siendo 119, tío. He disparado ya dos salvas y... Y nada, 118. Tío, qué coraje, ¿no? 114. 102. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a disparar ahora a este. Vamos a disparar ahora a este. Y vamos a disparar un poquitín. Aquí vamos a tener que esperar un montón. Y por aquí no alcanzamos. 82. 82. Vale, tiraba mejor esto. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, vamos a hacer como que atacamos al general. A ver si... A ver si... Están cansados ahora. Tío, de verdad, vaya cargando el otro, ¿no? Pero bueno, ahí se lo echa para abajo. Al otro se lo carga. En fin, van... Deberían huir rápido. Y esta unidad sigue agotada, tío. Pero bueno, no problema. Poco a poco me los cargaré. Poco a poco me los cargaré. Venga. Venga, salgamos ahí. Perfecto. Estos ya están muy cansados. Vamos a esperar otro poquito más. Nada, qué cojones. Sí, ya está. Vamos a cargar por aquí. Y aquí matando, tío. Bien, 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 bien. Por aquí van a empezar a huir todos. El general enemigo ha muerto. Y perfecto. Vosotros, ¿por qué no vais, tío? Si os he dicho que vengáis para acá. Estos son, ¿estos quiénes son? El general, ¿no? Vale, pues ni me interesa. ¿Y este qué pasa? Que tengo esto, claro. Esto, ¿dónde es ingenuo? ¿O dónde cojones es esto? No sé ni dónde es. Bueno, de igual, tío. Paso, de verdad. Realizamos batalla. 18 minu tacos. 21 realmente, porque lo hemos hecho en cámara rápida. Y hemos tardado menos en el tiempo real de la vida. Y bueno, las unidades en realidad bastante bien, ¿no? Bastante enteras todas. Los únicos que han pillado han sido esto, que al final han pillado con los... ¿Con quiénes han sido, tío? Con los hacheros, eso, ¿no? Pero mira, nos cargamos aún así al ejército el completo. Perfecto. Obtenemos otro poquito más de dinero. Y deberíamos terminar ya con todo, ¿no? Estos tíos se van hacia el este, hacia el tal. Este por aquí, por allá. Trato de paz, fuera. Los ecuanos. Vale, me imaginaba que estos tíos me iban a atacar. Me puse aquí para ver qué pasaba. Y en principio me interesa, vamos a guardar. Pero en principio me interesa no lucharlo. Porque lo podemos hacer casi automático. Aunque tardemos todos, dos turnos. Lo bueno es que ahora no llegan. Ah, huyen. Creía que se iban a quedar ahí. Ahí malamente. Pero bueno, no pasa nada. Bordigala. Tal, 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 tal. Y acto siniestro. Cinco senadores. Su merecido castigo, el asesino. Los gritos de jubilo cuando fue lanzado de la roca tarpella eran ensordecedores. Vale, este colega ya se puede venir para acá. Vale, voy a hacer otro control ese. No me apetece esto jugarlo. Y nos los cargamos bastante, ¿no? Se supone, mira. Las unidades estas han sido bast... Ah, que las mías... Eso. Ah, que las mías también han sido muy desgastadas. Tío, de verdad, ¿eh? Con la basura de unidades que sois, colega. Con la basura de unidades... Con la basura de unidades que sois... Es que me cago en panini, tío. Es que me cago en panini, colega. Es que me cago en panini. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Aquí tenemos que avanzar. El problema sabe cuál va a ser, ¿no? Primero el problema es que no llego. Con lo cual nos vamos a quedar aquí. Pues ya la he liado. Soy imbécil. Ya la he liado. Ya la he liado, tío. De verdad. ¿Cómo la puedo liar tanto? De verdad. Anda, anda, anda. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Política, no. Personajes. A ver qué tenemos por aquí. Julia, Fabia, Fabia, ¿no? Ok. Política. Esto está en dos positivos. Tenemos que seguir manteniéndolos y tal. Tenemos a dos de comida. Eh... Que por cierto. Vale. El líder está bien. Ok. Este tío está por ahí. Este por allá. Esto lo hemos... Salvado bien. Que era segástica, ¿no? Y este colega... ¿Qué podemos hacer? Podríamos ir a por aquí. O podríamos intentar ir a por estos ya, tío. Seguéstica yo creo que va a estar bastante bien. Así que vamos a irnos rápido, tío, hacia aquí. Y tan tranquilamente, ¿no? Esto está en 13. Que por cierto, aquí ya puedo pillar nuevas unidades. ¿Y qué nuevas, no? Pretorianos. Tendría que pillar alguna unidad de esas, ¿no? Digo yo. Estaría bien. Pero bueno. Vale. ¿Y por aquí qué hacer? Es la pregunta. ¿Hay que ir a por Midgold? Tinguis. Está bien. Vale. Y aquí debería ir a por Cartuba, ¿no? Así a priori. Cartuba tiene 11. Ojo, cuidado, ¿eh? Y esto está en más 28. Podríamos esperar un turnito, quizás. Y este tío llegar no va a llegar. Porque yo no llego a por él. Bueno, claro. Yo no he llegado a por él ahora mismo. Bueno, da igual, ¿no? Vamos a pillar un par más de... Un par más. Tengo 22.000. Vamos a pillar un... Unas cuantas más. Y pretorianos. ¡Guau! Los pretorianos. Lo corté primera. Pretorianos, tío. Esto qué locura es. Usar látigo. No sé qué nos... ¡Guau! Moral 101 que tenemos, ¿eh? Con las ventajas y todo el rollo. Vaya locura. Bueno, pues vamos a pillar pretorianos. Total. Por aquí ya nos podemos mover. Objetivo creo que sería pillar... Quizás arse, ¿no? Arse luego esta. Vale, vamos a dividir un poquito el ejército. Príncipe, legionario, veterano y legionarios. Vale. Dame todos los legionarios. Y hasta a ti. A priori. Te quedas tú con todo esto. Y va que chuta, ¿no? Venga. Muerto. Y el otro no muerto. Es desgraciado. Bueno, es lo que hay. Menos 45. Ok, ok. Ok. Y ok. Vale, tengo 17.000, ¿vale? O sea que, ojo, cuidadito. Me cargo a este. Termino cargándome a este desgraciado. Este es el rey, tío. Que es que vaya mala suerte. Vamos a cargarnos a este tío. Y así ya no tenemos problemas. Y ya se podría haber muerto antes, ¿no? Pero... Y luego para acá. Vale, lo bueno es que este tío también llega, ¿no? No. Vale. Pues creo que bien. Bien, en teoría bien. Aquí están ganando casi 2.000. Aquí vamos bien. Vamos a pillar esto también. Pillar más cosas creo que no es necesario. Este desgraciado. En principio voy a contratarlo para tener un poquito más de cuidado. Esto está en más 20. Ponemos los impuestos a tope. Cuando me cargue a este estará todo mejor. Y en principio por aquí ya está, ¿no? Vale. Esta chiquilla tiene que ir a Ugurcis. Esta chica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, que lo teníamos bloqueado. Vale, le voy a dar todo esto al colega este. Que para eso es más... Más importantillo, ¿no? Y vamos a potenciar a esos también. Vale. En principio ya está bien, ¿no? Esta chiquilla en principio se va a poner aquí a robar. ¿Cómo estáis vosotros de comida? Fatal, ¿no? Entiendo. Sí, fatal. Y ya hemos comido. Ahora están peor todavía, ¿no? Menos 4. Y esta chiquilla se va hacia dónde. Hmm. Los rugios. Vamos hacia los rugios entonces. También están bastante mal de comida. Menos 1. Y tienen esto. Ok. No me preocupan demasiado. No me deberían preocupar mucho, la verdad. Aquí puedo pillar ya un general. De momento no tengo demasiados. Pero bueno. Aquí vamos a pillar guiadera. Vamos a pillar del Minio. Y luego a lo mejor pillamos Epidamnos también. Y Apolonia. Y creo que estará bastante, bastante bien. Aquí seguimos robando a Tutiplen. ¿Y qué más tenemos por aquí? Esta peña ya la puedo mover. Así que bien. Estos no llegan aquí de milagro. Y esto imagino que casi que facción destruida. Vale, hay que ahorrar ya, eh. O sea, esto tampoco se ponga en tinto de esta forma. Vamos a demoler. Vale, aquí está el otro desgraciado. Y lo dicho. Aquí hay que empezar a destruir algunas cosillas. Por ejemplo, esto lo vamos a eliminar. Vamos a juntar dos de estos. Vamos a juntar dos de estos también. Este colega está bastante guay. Vamos a avanzar un poquitín. Vale. Ya por ese que vamos luego. Luego por aquí estamos en ocho positivo. Que estamos bastante bien. Aquí también, vale. Vamos a ver un poquito el tema de los impuestos. Casi quinientos. Lo quito, no lo quito. De momento lo voy a quitar. Esto tiene que estar quitado también. Esto está puesto, hay que quitarlo. Esto está quitado. Y está bien quitado. Tampoco es que se gane mucho, ¿no? Doscientos. Aquí sí que se podrían poner un poquito más. Pero lo suyo es que no. Aquí se tienen que quitar. Aquí. Están bien puestos. Por aquí están quitados. Ok. Por aquí están quitados también. Uf. Es que tenemos muchos. Muchos impuestos quitados. Muchos, muchos impuestos quitados. Pero bueno. Otros cuantos están puestos. Y lo bueno es que... A ver. De aquí pasamos a aquí. Vale. Y ya está. Y ya vuelta. Vuelta a repetir. Ok. Ok, 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 ok. Vale. ¿Cuánto nos falta ya, eh? Ojo, cuidado. Nos faltan tres asentamientos. Asentamientos. Y nos faltan seis unidades de navales. Seis unidades navales. Y tres asentamientos. ¿Qué tres asentamientos? Este está lejos. Quizás me voy a por uno, dos y tres. Igual me voy a por esos, ¿sí? Aunque aquí creo que me debería quedar. Vamos a quitar un poquito de... Vamos a quitar una unidad también. Vamos a quedarnos así. A priori. Venga, voy a pillar a otro, tío. Venga, sí, sí. Vamos a pillar a estos... A esos cuatro. Luego esto está bien todo. Vale, 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 vale. Faltaban los notas estos de aquí. Pero aquí estoy pillando unidades. Sí. Vamos a pillar todos esos. Y estos los quitaré luego. Que de momento, claro, los ejércitos... Fijaos cómo están. Este está bastante entero. Este puede robar más. Pues robamos más que nos interesa. Luego, aquí estamos pillando un montón de unidades porque nos interesa. Y hablando de unidades, también me interesan otros. Esto lo voy a mejorar al final, que me cuesta un montón y es lo que hay. Vale, vale, vale. Vale, esto también hay que quitarlo. En el siguiente turno. Esto se puede mejorar. Sí. ¿Este por qué no? Ah, porque está en extranjero. Vale, vale, vale. Luego, estos tíos de aquí necesito pillar más unidades. Esto me da igual. Y de momento pillamos esas seis. Fijaos cómo estoy con el tema económico. Ojo, cuidado con el tema económico. Ojo, cuidado que estamos fatal. Ojo, cuidado que estoy fatal, la verdad. Finalizamos turno, sí. Se acerca el final, gente. Se acerca el final, vamos. Tenía ganas ya también de terminar un poquito la serie. Sobre todo porque lo malo es que luego os comentaré un poquito lo bueno y lo malo de la serie esta o de este tipo de series. Y porque yo me he puesto el reto este de dificultad. Si no sería... Bueno, si no estaría ya el mapa completamente poseído. Por mí, me refiero. Y todo en menos de 50 turnos aproximadamente. Y este me rodea, ok. Y ese me rodea. Vale, vamos a ver si perdemos alguna ciudad o algo. En principio no deberíamos. Aunque a lo mejor sí que perdemos. A lo mejor hay alguna batalla desembarcada de una fuerza invasora. Vamos a verla. Cartagonova, otra victoria más. No sé si dejaré este vídeo. Creo que en parte debería. Es que Roma está muy chetada, gente. Es que Roma está muy chetada. De vez en cuando tenemos lo de victoria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestros generales aumentan de experiencia y tal. Y cuando llegan a X experiencia, pues es como victoria y te dan más 4 de orden público. Eso ha sido la clave. Luego, lo de robar dinero. Eso es una locura. ¿Cuánto dinero podemos estar robando? ¿Unos 7.000, no? O algo así de dinero. Yo creo. Es una maldita locura. Pero bueno. En fin, han desembarcado. Bueno, nace un niño. Ya era hora. Sexto Cornelio Públicola. Victoria y tal. ¿Vale? El niño este, que bueno, no lo vamos ni a ver crecer al pobre. Fíjate. Ya deberían nacer muchísimos más. Porque el tío este. Primero, la esposa es fértil. Tiene más 30 la probabilidad de tener hijos. El tío tiene más 5 la probabilidad de tener hijos. Y luego, la chica tiene un más 5 la probabilidad de tener hijos. Y otro más 5. Y aquí no tenemos otro más 5 porque no había. Pero locurón, ¿no? O sea, locurón vastísimo. Política. Esto ya está cada vez mejor. Fíjate tú. Tenemos el problema de ser fanático. Y como estamos ahora mismo conquistando diferentes ciudades, pues no están, ¿cómo decirlo? No son de nuestra cultura. No están culturizadas. No sé si lo he dicho bien. Y por aquí habría que cargarse a este desgraciado ya, ¿eh? A ese habría que cargárselo ya. Vamos a lucharlo. Vamos a jugar. Ah, que son navales también. Ah, pues entonces no. Era bromita. Quería que eran... Entonces es bromita, gente. Prefiero mantenerme aquí y ya está. Vamos a seguir pillando unidades. Importante. Aquí no tenía nadie. Voy a tener que pillar aquí a un general. Por si me pillan Yol o lo que sea, ¿no? Por otra parte. Por aquí vamos pillando cosas. ¿Cómo va el tema este de los objetivos? Tenemos 42 y tenemos 20. Vamos a tener que pillar a otro general marítimo por aquí. Pero el problema es económico ya. Así que en principio... Bueno, en principio vamos a irnos a por este desgraciado. Y este otro que hacemos. Bueno, vamos a cargarnos a este que me viene bien por el tema de pillar dinero. Vamos a guardar... Madre mía, pero si estáis reventados, por favor. Cárgatelo entero, colega. Cárgatelo entero. Ahí está, gracias. Parta de aquí, escoria. Los lusitanos muertos. Pillamos mil. Las unidades estas me las han reventado un poquitín. Tintín. Y no sé si irme para acá o qué. Al principio me voy a irme voy a volver y voy a rejuntar unidades. ¿Por qué no puedo fusionar? Porque ya no existen, ¿no? A ver, y si hago esto... Control... ¡Ojo! Con Control-M sí se puede. Con Control-M sí se puede. Vamos, me voy a gastar 300. Fusionar o volver a entrenar. Vale, si esto lo vuelvo a entrenar, por ejemplo este. Que me cuesta 300, 132. Vale, pasa a cohorte de legionarios. ¿Cuál es mejor? A ver, entiendo que la cohorte de legionarios es mejor. ¿Pero por qué? Porque tiene más defensa. O sea, más armadura. Y ya está. Eso sí, me cuesta lo mismo el mantenimiento. Y luego estas unidades las puedo mejorar también. Por 300. Y ahora tengo corte de Bokati. Que me imagino que es exactamente... Bueno, casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Me aumenta un poquito más el ataque. En verdad es un poco cacota. Pero bueno. Ok. Ok. Y ok. Vamos a fusionar a estos. A este colega. Espera, te que me estoy rayando. A este colega lo voy a mejorar también. Y lo voy a juntar. Y estos todos los voy a eliminar. Fuera. Vale. 6.666. Me mola. Me mola. De momento este no lo voy a mejorar. Este lo único que tiene que hacer luego es matar a este desgraciado. Y ya está. Vale. Para que nos dejen un poquito en paz. Vale. Luego por aquí. Por aquí estábamos para reventar a este desgraciado. Este tenía algo por aquí. Y si teníamos esto. O sea que. Que bastante bien. Vamos a atacar a. Deberíamos atacar primero a este de aquí. ¿No? Sí. Yo lo veo. Mira. Vamos a hacer esto. Miras. Uy. No puedes. Sí que puedo. Bueno. En principio. Ya puedo así también. Por lo tanto. No. Por lo tanto. Prefiero ataque nocturno. Sí. Va a ser más seguro. Va a ser más seguro. Nos lo cargamos. Y perfecto. Tenemos. La economía. Y estos. Ahora. Podemos. Llegar aquí. Y nos lo cargamos igualmente. Perfecto. Y el otro entiendo que también lo habremos matado. Exacto. Facción destruida. Secuanos. Genial. Y seguimos matando facciones. Y seguimos. Reventando. Facciones. Esto ya ni lo voy a mejorar. Porque la economía está. Está bastante. Está bastante pobre la economía. Vale. Este colega. ¿Qué hago? Podría ir hacia acá. Surge. Y si no llegaríamos. Vale. Tengo 20. Y tú tienes. Muchas. Vale. Vamos a ir. Rejuntando unidades. Vamos a fusionarlas. Todas. De estas. También las vamos a fusionar. Todas. Este colega. Lo vamos a. Volver a entrenar. Legionarios. ¿Dónde está? Corte de legionarios. Y este sería corte de legionarios también. Vale. Fusionamos. Legionarios veteranos. Que los podríamos mejorar. Pero no me interesa. Y. Y. Y este colega. Si me interesa. ¿No? Vale. No. Me estoy. Me estoy. Me estoy. Me estoy liando un poquitín. Me estoy liando un poquitín. A ver. Este es fuera. Y tenemos 16. Vale. Pues. Ya podemos. Darle todo. ¿No? Vale. Este es sexto vacilo. Sexto vacilo. Si no me equivoco. Es este político. Exacto. Pues este político. Se va a ir a tomar por cool. Se va a ir a tomar por cool. El sexto. O sea. Buen trabajo. Y todo lo que tú quieras. Pero fuera. De hecho. Lo que vamos a hacer es. Mejorar lo alegado. Que se supone que es mejor. Igual es una cagada. De lo que acabo de hacer. Me estoy gastando un dinero. Que. No tiene ni sentido. No tiene ni sentido alguno. Vale. Aquí estamos robando. Se supone. Ok. Y por aquí. Lo mismo. Habrá que robar también. En algún momento. Creo que podremos robar. Por aquí vienen un montón. ¿Qué hago tío? Es que aquí vamos a tener otra batalla de mierda. Creo que debería. Es que a estos tíos no me los voy a cargar. Porque todavía están estos otros. Vale. Creo que debería volverme. Y así esto. Asegurarlo. Voy a mantener de momento estas unidades. Por si me atacan o lo que sea. Y luego las eliminaré. Luego. Esto de aquí. O sea. Tengo que empezar a poner impuestos. Por ejemplo aquí. Este ya está viniendo también. Por aquí vienen también. Es tan pesado. No lo siguiente. Este tampoco llega. Pero sí que llegamos aquí. Así que venga. Ataque nocturno da igual. Agresivo. Y eliminado. Perfecto. Vamos a demoler de nuevo. Imperium 6. Imperium 6. Aumentamos los ejércitos. Nombre de dictos también. Con lo cual más dinero que voy a obtener. ¿Ya? También te digo que es increíble que aquí consiga más dinero que en otros sitios, ¿no? 800. Vamos a ver dónde hay más dinero, tío. Aquí hay 3.000. Vale. Aquí. Esto hay que ponerlo ya de nuevo. Uf. Aquí. ¿Cómo está? Aquí vamos a poner los impuestos, creo, ¿no? Venga, sí. Los vamos a poner. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Por aquí tampoco. Aunque podríamos. Pero no en principio. Por aquí sí. Aquí dan 700. 300. Joder, qué flojito está esto, ¿eh? Aquí esto creo que voy a tener que quitarlo realmente. Vamos a quitarlo en principio. 600. Es que dan muy poco dinero. O sea, que los que más son estos. O venga. O vamos a poner impuestos. Vale. La política. La política. La política. El colega este está bastante positivo. Pero como quite el tema de las acciones políticas. Se me puede liar. Vale. Aquí puedo pillar a otro general ahora. Tenemos un menos 6.000. Vale. Por aquí estaría bien cargarse a este desgraciado. Problema número 27. Es que... Este general no llega. Pero bueno. Si este general no llega. Tampoco va a llegar a... Tampoco va a llegar el otro. A ver, espérate que este llega de todas formas. Si, este llega así de todas formas. Vale. Pues vamos a colocarnos aquí. Aquí en Arce. No debería haber problema. En cuascadas. Me he quedado sin pillar esto. Fail. Vale, vale. Claro. Me he quedado sin pillarlo. Porque normal. Pillaría los 666. Y en lo demás está bien. Vale. Este colega tiene que irse para acá ya. Demolemos igualmente. Es que... A ver. Hago lo de la demolición. Porque se su... Es que... Económicamente estamos ya fatal. Vale. Claro. Y este desgraciado me está saqueando. Aquí me falta un turno. Midgold. Vale. Podríamos irnos para acá. Es que podríamos irnos, ¿no? Este es Cartagonova. Es que este es Cartagonova. Vale. Vamos a irnos para acá. Rapiduti. Con las unidades que tengo aquí. De hecho debería haber dejado algunas unidades ahí. Soy imbécil. Este tío me está costando cientos. Tampoco es una exageración, ¿no? O sí. Si es una exageración lo que me están costando. Aquí vamos a reclutar a un general. Que va a ser The Legends Cornelia. Podría ser Lucio Sipión, por ejemplo. El colega. Más que nada por... Por terminar, ¿no? Esto ya lo tengo y me falta lo de las... Lo de las unidades estas de mierda. Vale. Vale. Bueno, es que me cuesta mucho dinero, pero es que es lo que hay. Vale. Tenemos que quedarnos aquí. Tenemos que pillar unidades. Unidades. Y yo creo que con eso... Problema. Creo que van a desertar algunas unidades. Pero bueno. A ver. Vamos a contratar a estos colegas. Me he gastado 800 para... Reventar a estos desgraciados. Vamos a guardar por si acaso. No me los cargo, tío. De verdad. Pero bueno. Entiendo que podré perseguirlos. Vale. ¿Y cuánto he conseguido al final? 400 más o menos. Lo mismo, ¿no? Ok. Pues vamos a eliminar a todas estas unidades, diría yo. Sí. Vamos a eliminar a todos. Fuera. Este de aquí. Vamos. A. Voy a eliminar también a estos. Por la cara. Por la carita. Vamos a ver dónde tenemos a más peña. Vale. Aquí tengo que poner a otro tío. Estos son todos de la tal. Estos van a terminar de ir a por nosotros. Aquí necesitaríamos alguna caballería, creo yo. Vamos a pillar aquí una fuerza. Vamos a pillar dos. De hecho. Vamos a pillar dos, de hecho. Vamos a pillar una por aquí. Que va a ser el colega este. Vamos a pillar a otro. Que no sé si va a ser el boteo, por ejemplo. ¿En qué? El boteo. Sí, el boteo. El butanero. Porque esto está en 82. O sea que bastante bien. Vamos a pillar estas dos unidades y vamos a pillar. Me cago en el pan y en el tronco. Guardia pretoriana y caballería de los locos. Quiero luchar con eso, tío. Quiero luchar con eso. Tenemos menos 6.000. Al final con la tontería tengo menos 6.000. Hemos conseguido ya hacer esto. ¿Esto qué es? Hacer esto aquí. No creo que termine. O sea, vamos a terminar el próximo turno, creo yo. Aquí tengo 16. Por aquí vamos a tener un poquito más. O sea, 3 más, más, 3 más, más. 3. ¿Dónde está los otros, tío? Que me estoy rayando. Más estos otros que son 3 más. Que son 9 en total. Y aquí el objetivo me falta justamente 9. O sea que en el próximo turno lo vamos a tener todo. O sea, no me va a dar tiempo ni de acabar con midgol, creo. Pues vamos a finalizar turno. Vamos a ello. Me he dejado algo por aquí. Creo que no. Están los desgraciados estos y ya está. Que no sé si eliminarlos. Pero no, no los voy a eliminar. Y vámonos que nos vamos. Otra cosa, perdón. Tengo 45. O sea que no puedo perder ningún asentamiento. Ningún asentamiento, ¿eh? Ningún asentamiento. Vale, hablando de dinero. Quizás aquí, a ver, estos legionarios veteranos. Que están muy bien y todo lo que tú quieras. Son los únicos que tengo. Voy a eliminarlos. Y voy a hacer aquí un control M. Y estos también los voy a eliminar. ¿Vale? Y ya he ahorrado un poquito. Algo es algo. Yo que sé. Este Izeno va a salir. Y esto lo tengo que pillar, gente. Eso lo tengo que pillar. ¿Dónde estoy pillando unidades? Aquí, no. Vamos a tener varias batallas también. Esto nada, esto nada. Esto lo vamos a quitar. Y vamos a poner... Esto de aquí. Perfecto. Vale. Pues vamos a finalizar turno y a ver qué ocurre. Tu tesoro estaba vacío. Pero me da exactamente igual. ¿Por qué ha llegado el momento de finalizar? ¿Ha llegado el momento de finalizar la serie? El Pyrrhus trató de paz. Va a ser que no. Vamos a ver si no pasa cualquier otra cosa. Pero en teoría esto ya... Entre que podemos defender la mayoría de las ciudades. Puede haber alguna a lo mejor que nos la hundan. Pero en principio creo que lo hemos hecho bien. Custodiándose Géstica y tal. Este tío intenta atacarnos. Este se larga. El último baile de nuestro gran general. De nuestro dictador. No me jodas. De verdad, tío. Justo cuando iba... Bueno, victoria, ¿vale? No, tío. No me... Y salió de cerrar vídeo. De verdad. Soy más gafe que tu prima. Que se ha quedado pillado. Tronco. Bueno, intentaré editar lo de cerrar el vídeo. Y que no se nota. Bueno, a lo mejor ponen la letra de poner... Poniendo final o algo. La verdad que ya podían haber puesto estas cosas en 1080, tío. Al menos. Una resolución. Tío, justo ha muerto. Es que qué mala suerte. Este es el hijo, ¿no? ¿Y esto? Bueno, ahí no he llegado, ¿eh? Y ahí tampoco. Ah, no. Esto es Cartago. Entonces he llegado. Y yo qué mala suerte lo de cerrar vídeo. Es que... Madre mía, qué fail, ¿eh? Madre mía, qué fail. Cerrar vídeo. Es que me cago en su prima, tío. Y victoria de nuevo. Cerrar vídeo. Victoria. Turno actual, 48. ¿Alguien ha conseguido hacer esto en menos turnos? Es mi gran pregunta. Porque creo que he sido bastante óptimo y se podría hacer más. Fecha actual, 225 a.C. Asentamiento en posición actualmente, 45. Capturados, 49. Perdidos, 8. Más asentamiento en posesión, pues ahora mismo, ¿no? Provincia en posesión actualmente, 19. Dictos emitidos, 12. Construidos 200 edificios. Construidos 225. Tecnología investigada, 20. Tecnologías cívicas. Militares. Recursos totales en posesión. 12 recursos únicos en posesión. Tengo 5 recursos únicos. O sea que eso para comerciar estaría bastante bien, ¿no? Facciones encontradas, 39. Facciones destruidas, 27. Ostras, es verdad. No me he puesto con las últimas en guerra. Pero bueno. Guerras actuales, 14. Más guerras, 18. Claro, porque voy eliminando facciones y ya no puedo estar con más gente en guerra. Las veces que he estado con más peña en guerra ha sido con 18. Solo. Tratados comerciales actuales. ¿Cómo que tratados comerciales actuales? ¿Cómo que uno? ¿Cómo que uno? No debería tener ninguno. Eso es raro. Economía, ingresos totales. No sé leer un número tan grande. 1.049.592. Ingresos actuales, 25.000. Ingresos por impuestos son 336.000. Ingresos por comercio, 69.000. Obviamente. Ingresos por saqueo, pues 204.000. Provenientes de asaltos, 800.000 solo. Ingresos más altos, 61.000. Gastos totales, 1.000.000. Gastos actuales, 33.000. Eso compensa los ingresos por impuestos, ¿no? Y tal. Gastos en reclutamiento, 370.000. Gastos de mercenarios, también 60.000. En mantenimiento, 400. Gastos en construcción, 263. Y gastos más altos, 56. Fuerzas. Total de fuerzas militares establecidas, 51. Fuerzas actuales, más concurrida. Total del ejército total. Ejército actuales, 9. Ejército más concurrido. Total de flotas establecidas, 9. Flotas actuales, 3. Claro, total de ejército establecido. Esto es un fallo que tampoco me preocupaba mucho aquí, porque lo estaba haciendo más así. Pero 42 ejércitos establecidos. Eso no está bien. Lo suyo es a lo mejor tener 10 ejércitos establecidos y al final tengo la posibilidad de crear 10 ejércitos. ¿Por qué? Porque se puede restablecer un ejército, ¿vale? Cuando tú lo eliminas, el ejército, por así decirlo, no está eliminado realmente. Simplemente lo has despedido, por así decirlo. Es como cuando despida al general, luego vuelve a aparecer. Por el ejército lo mismo. Lo que pasa es que tienes que marcar unas casillas y por lo general no me acuerdo. Conflicto. Total de batallas libradas, 222. Batallas libradas personalmente, las que yo he atacado, 92. Ah, no. Libradas personalmente son las que yo he jugado, ¿no? Autoresueltas, 130. Tampoco son muchas más. Batallas terrestres, 77. Navales, 27. Batallas combinadas, 0. Emboscadas, 20. Batallas en asentamiento, 72. De asedio. Total de victoria, 213. Victorias terrestres, navales. Combinadas de emboscada, muelles, tal. Asedios. De asentamiento, muchísimos. Derrotas por tierra, una derrota por tierra. Dos derrotas por mar. Dos derrotas en emboscadas. Claro, derrotas, pero muchas veces a lo mejor ha sido derrota de que yo he atacado, pero con el objetivo de que quería huir luego, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en mar ha habido alguna que yo he dicho, vale, voy a atacar, me cargo a muchas unidades de barco y huyo, ¿vale? Y al final es como que, en verdad, es una victoria para mí, ¿no? De hecho, una gran victoria, porque si dejo que la máquina me ataque, luego me liquida, ¿no? Vale, bueno, victoria heroica 24, aplastante, derrota 0, batalla esclavizada, tal. Cautivo de batallas ejecutados, cautivo de batallas liberados, un montón. Asentamientos arrasados, 36. Al final creo que es lo mejor, arrasarlos. Total de agentes reclutados, solo 5, porque he dicho, ¿para qué me hacían falta los demás, no? Bueno, acciones de agente podcast y prácticamente, pues ya está. Campaña ganada en el 225 y aquí está, pues, toda la historia, ¿no? Que hemos realizado desde el 237 hasta el 225. 237 o sería desde el 259 realmente, ¿no? O 54 creo que es. Pero bueno, volver al menú principal o continuar campaña. Vamos a, entre comillas, continuar campaña, pero lo hemos conquistado. Ha desembarcado una fuerza invasora, que son los gicenos. Que ya me da igual, en bancarrota Roma. Aún así tenemos 5200. Y Lucio, Cornelio, Escipión, justo muere cuando... Vale, como al final el mensaje este me lo ha dado después, para mí es que Lucio, ¿vale? Lucio para mí, Lucio Cornelio Escipión, para mí, ha muerto cuando ha visto la victoria de la civilización. Cuando he dicho, ostras, victoria completa. Ahora puedo descansar en paz. Para mí ha sido esto. Para mí ha sido así. Misión cumplida, victoria militar. Aquí lo tenemos. Y bueno, 90 unidades en total. 30 unidades navales. Entonces, victoria estatal, 4 pal. Bueno, pues nada, tendríamos que luchar contra esta peña. Esto ya no lo voy a jugar, aunque me pidáis que lo juegue, por ejemplo. Sería un poco absurdo, porque la serie ha sido muy poco vista. Desde aquí, muchísimas gracias a aquellas personas que han apoyado la serie y la han visto y tal. También es verdad que entiendo que este tipo de serie puede ser algo aburrida. Sobre todo la IA no da mucho juego. Y también es verdad que es mucho de gestión. Y cuando las batallas son tan repetitivas de que, yo que sé, no habéis visto batallas de asedio, por desgracia, de muralla, porque no ha habido. Pero, por ejemplo, en Patavio, en Coria, eran todo el rato iguales. En Arimino, todo el rato iguales. Si había algo naval, ya veis que las batallas navales eran muy, muy fáciles. Envistiendo. Y luego los combates aquí en ciudades. También muy fáciles porque al final iban por un caminito, ¿no? Iban por un caminito, yo simplemente esperaba, hacía un cuello de botella a los 300, ¿no? Y simplemente flanqueaba por los lados o incluso esperaba. Aunque yo de esperar, ya sabéis que no me gusta. Así que siempre intentaba reventar por los flancos retaguardia. La zona griega al final no he ido porque he dicho, joder, ¿pa' qué voy a ir si aquí estoy ganando una brutalidad de dinero en Pella? Suerte que he tenido que no me han matado ni al Paculos Bibulo ni al Tulo Merenda. Que madre mía, sí que ha merendado el colega de dinero porque vaya locura. O sea, con más de 60 años, 63 años en los dos, se han hecho con una fortuna que yo esperaba que en los... O sea, ¿dónde lo puedo ver, tío? Menú. ¿Dónde puedo ver yo eso, tío? Pero me gustaría saber aquí en registros. Estas son las estadísticas, pero, por ejemplo, el dinero robado es que me encantaría saber cuánto dinero he robado con los colegas estos, ¿no? Con los diplomáticos. Me encantaría, me encantaría de verdad verlo. Como veis, el mapa tampoco no hemos completado al 100% el mapa. De hecho, ¿vale? Es porque puse un mod. Si no, obviamente esto duraría muchísimo más, pero que no tendría sentido. Ha durado al final unos... ¿cuánto? Unos 48 turnos. 47 pongamos. Y... Y porque tengo un mod, ¿vale? Tengo un mod puesto que lo que hace es dividir a la mitad, más o menos, los objetivos que hay que realizar. Por ejemplo, son 60 unidades en total, en vez de ser 120. Son 32 asentamientos, o sea, son 45 asentamientos. Perdón, la militar. Ah, bueno, no puedo pillar la militar. Da igual, imagínate. La victoria económica. Pues son 32 asentamientos en vez de ser 64. Que, por cierto, la victoria económica... O sea, ya tenemos la victoria militar. Podríamos hacer ahora la victoria económica y la victoria cultural. Estaría guay que para cada una de esas dos victorias, o de las tres victorias, ¿no? Hubiese un vídeo diferente de victoria, ¿no? Eso estaría bien, la verdad es que tampoco los vídeos que sean increíbles. Pero bueno. Ten al menos uno de cada recurso estratégico. 5 de 10, hay muchos recursos por ahí. A ver si sabes dónde están, ¿no? Eso es otra. Mantén 7 relaciones comerciales. Bueno, en fin. El juego ya sabéis que yo me lo he tomado. Aparte de que he añadido mods que hacen que la construcción sea más rápida. Y gracias a eso hemos podido ver culturas celtas con unidades un poquito mejores de lo normal. Porque si yo no llego a poner eso, yo no sé en qué turno las pillarían, la verdad. Es que no lo entiendo. Pero bueno. Y eso, prácticamente el mod que he puesto es de que... Por ejemplo, esto de aquí que tardaría 3 turnos, pues te tarda 2, ¿vale? Esto otro que te debería tardar 5 turnos, te tarda 4, ¿no? No, mentira. Este que te tarda... Es la mitad, ¿vale? Pero la mitad redondeado para arriba siempre. Este tarda 8 turnos, pues yo tardaría 4. Este tarda 5 turnos, pues yo tardaría 3. Este tarda 3 turnos, pues yo tardaría 2. Y este que tarda 2 turnos, pues tardaría 1, ¿vale? Entonces eso es cierto que algunas veces puedo tener cierta ventaja. Porque puedo pillar una ciudad. Y luego, en el turno siguiente, ya tengo construido el campo de Marte. Mientras que si no tuviera ese mod, serían 2 turnos. Pero bueno, al final eso tampoco... En alguna situación sí que me habrá favorecido, obviamente. Pero, en fin, es para hacerlo más dinámico. También está el tema de la tecnología, que me he equivocado. De la tecnología. Y, bueno, la tecnología lo mismo. Está reducido como a la mitad, ¿vale? En vez de tardar, pues yo que sé, aquí 30 turnos... También es verdad que tengo una tasa de investigación ahora del 158, ¿no? Pero en vez de tardar 30 turnos, pues tardo 15, ¿vale? Y eso prácticamente. Entonces eso hace que sea más dinámico. Y dirías, Pablo, es que así te ponen más fácil. Porque la investigación y tal la haces antes que los demás. No mentira, al contrario. No al contrario, sino la hago igual. Porque la IA también tiene esa ventaja de poder reclutar y construir. Y construir más rápidamente. Y también de investigar tecnológicamente más rápido, ¿vale? Ese mod actúa también como para mí, como para la IA. Luego, la dificultad. Ya sabéis que el juego está en... ¿Cómo es esto? Opciones... Ajuste de juego. Está en la máxima dificultad. Que es muy difícil. Podríamos poner modo realista. Pero el modo realista lo único que hace es que tú no puedas guardar el juego. Lo cual, si hay algún bug o algo, es una putada. Aparte de que con cada movimiento que tú haces, te guarda la partida. Entonces, siempre hay un mini tiempo de carga y puede darse problemas. Por ejemplo, problemas como que tú le das aquí a atacar. Y justo cuando hace este ataque, se queda medio pillado. Y no te van los botones. A lo mejor tú has pasado por aquí, ¿vale? O sea, o yo o tú con el ratón. Tú has pasado por aquí para hacerlo automático. Por ejemplo. Y como se ha quedado pillado, cuando le das, a lo mejor el ratón te lo ha detectado aquí. Y entonces, tienes que combatir. O te lo ha detectado aquí y te retiras, ¿sabes? Y es una putada. Bueno, estos tíos me los puedo cargar. Por cargármelo. Pero realmente, ya no vamos a jugar prácticamente nada. No hemos quedado un poquito con ganas, quizás. De ver. Y eso lo podríamos hacer, la verdad. Vamos a tomar, por último. Porque tengo aquí los pretorianos. Vamos a tomar midgol, creo yo. O eso. Ah, aquí al final. Ah, claro. El general aquí ha muerto. También podemos intentar pillar estas unidades. Tenemos por aquí algo más. Venga, vamos a contratarlo y vamos a por esto. Vamos a cargarnos a estos tíos, ¿va? Venga. Vamos a hacerlo. La última batalla, gente. La última batalla de la serie. Ni siquiera voy a hacer la otra batalla donde estaban ahí. Bueno, es que en ciudad podría molar más. No lo sé. Pero bueno. No veo nada ya. No veo si anochece pronto, tío. Qué asco. En fin. Que ya lleva más de un mes, ¿no? Pero anocheciendo así. Pero bueno. Comenzar el despliegue. Vamos a ello. Y vamos solo con los guardias pretorianos estos. Que van a ser una locura. Y las unidades estas también. Vamos a avanzar. 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 Venga. Corre, corre, corre. Y aquí están estas unidades. Qué madre mía, ¿no? Ahí con la capa moradita. Que molan un montón. Molan un montón, un montón, un montón. Una pena. Bueno, es que no hemos podido pillar las unidades. Porque también es verdad que el juego es muy lento. El juego, por desgracia, es muy, muy lento. ¿Cómo vamos? Que me están disparando un poquito de proyectil. Y me han matado algunas unidades. No me gusta. Vamos a hacer así. Vamos a disparar por aquí. Disparamos proyectil. Disparamos proyectil. Vamos a colocarnos así. Y ya está. Eliminado, ¿no? Normal que haya muerto, ¿no? Normal que haya muerto el colega. Vamos a quitar esto. Vamos a irnos para acá. Vamos rápido. Ahí está. Vámonos que nos vamos. Oplita al libio. Y vamos a reventar aquí, vamos. Vamos a por estos cabalineros así a priori. A llevar ya la caballería por aquí. Estos se han quedado pillados. No sé qué pasa con los elefantes, pero se han quedado pillados otra vez. Vamos a achicarnos un poco. Y a por estos. Estos se han quedado un poquito en la mierda. Las cosas como son. Y aquí ya tengo. Con la carga, la verdad, que tampoco ha hecho demasiado. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vale, vamos a quedarnos por aquí. Vamos a avanzar un poquitín más. La caballería ya está por aquí avanzando. Y por aquí disparamos. Y aquí me están reventando los jabalineros. Ay, me he equivocado, joder. Me he equivocado, tío. De botón. Vamos a irnos para acá. Vamos a ponernos así normal. Hacemos como que disparamos. O sea, como que atacamos, pero en verdad no. Y vamos a ver aquí si podemos hacer algo. Vamos, 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 vamos. Entramos ahí. Por el flanco derecho, que es donde está el arma. Y aquí a reventar. Por aquí lo mismo. Estamos reventando, se supone. Venga, vamos, 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 vamos. Creo que le hemos dado a uno de los nuestros. Mira, este le ha dado en el tríceps. Pero le da igual. Le da exactamente igual. Muy bien. Ah, bestialidad. Esto todavía no me lo he cargado. A ver si podemos matarlos. Y a ver si podemos también hacer aquí algo más. Que me gustaría aquí pillar una... No sé, una animación de estas guapas. Ahí está. Más que nada ya buscando un poco la miniatura, ¿no, gente? Lo que vendría siendo la miniatura. Pero ya prácticamente... Guapísima. Guapísima. Y ya estos tíos lo mismo. No tienen más nada que hacer. En fin. Una masacre. Están muy guapas estas unidades. Reventar, revientan. Pero... Aún así me han reventado. Es que la dificultad también. Abandonar batalla. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado la serie. Como digo, los últimos puntos por comentar. Que eso... La dificultad, aunque sea la máxima. Y tenga a lo mejor algún mod de que la IA sea más agresiva y tal. La IA... El problema es la IA, tío. El problema es que da igual la dificultad. Siempre hacen lo mismo. Siempre hacen exactamente lo mismo. La caballería se suicida. No flanquean bien. Es un fallo enorme. Y no sé por qué. A mí me sonaba que de... Al principio este juego no tenía tantos problemas. Sobre todo con la caballería. Pero bueno. Estos tíos se han hecho 37. Los elefantes se han hecho 58. Porque son los elefantes. Estos tíos se han hecho 26. Me han reventado bastante las unidades pretorianas. Pero en fin. En fin. Será fin. Vamos a ver un momento el tema político este. Que estaba bastante bien. Fíjate. Casi todo era de lo nuestro. Y por último aquí. El tema político. Pues también estamos bastante bien. 65. 9. Y bueno. El chaval este. Ahora. Es el líder. Es el emperador. Porque el padre murió. El padre que era el hermano. Del que estaba gobernando al principio. Que bueno. Murió a los 33 años. Así que tuvo que asumir. Esa responsabilidad. La cual. Él no esperaba. Y no estaba para nada preparado. Finalmente. Pues aguantó hasta los 74 años. Que murió. Cuando. Como habéis visto. Cuando vio. Que el imperio. Había. Conseguido. Por así decirlo. La victoria. El objetivo deseado. Así que nada. Lo dicho. Me ha gustado la serie. Me ha gustado continuar. Sobre todo. Los 10 primeros. Se ha durado esto. Casi 50 turnos. Yo creo que los. Está bien. Hasta los 20 primeros turnos. No. Incluso un poquito más. Hasta los 30. ¿No? 30. 35. Por ahí. Puede que esté ya bien. Pero más. Es que. Uf. Más. Ya. Se hace bola. ¿No? El tema de las secesiones. Y tal. La hemos controlado. Muy muy bien. El cambio del partido político. Que no era necesario. Porque realmente. Me ha venido peor. Ya que. Si bien. Nos vamos a llevar mejor. Con los partidos políticos. Estaban bastante controlados. Y el imperio. Realmente. Lo que me quita. Es lo que no me da la república. Que era el más 10 de orden público. Que está bastante bien. ¿No? En menos 10 de lealtad. Bueno. Tampoco pasaba tanto. Y. Y al final. Nos hemos quedado con 3 partidos. ¿No? Empezamos con 3 partidos. Los julio. Los junios. Y los papirios. Y ahora hemos quedado con los julios. La servilia esta. Y la fabia. La fabia. Estará muy bien. La julia también. Y estos son los únicos. Que hay que controlar un poquito más. Y aún así. Están bien. Así que. No sé si haré otra serie. No sé si. Hacer otra serie. Con. Esparta. O con. No sé. Tengo que. Darle una vuelta. Tengo que pensarlo. Porque. Por supuesto. Lo que no quiero. Es que dure tanto. Como ha durado esta serie. Y eso. Que creo que. Si miráis. Series. De otros sitios. He podido ser el más rápido. En obtener todo lo que he obtenido. ¿No? En esta dificultad. Ojo al dato. ¿Vale? En esta dificultad. Y ya sabéis que. En guerra contra todos. Obligado. Obligatorio. Que por cierto. Al final. En el último turno. Mira no. En el último turno. Estaba en guerra también contra todos. Digo. Espérate. Que a lo mejor hay alguna. Alguna facción. De por aquí del este. Que. Que se me ha ido. ¿No? Pero que va. Estaba en guerra contra todos. De principio a fin. Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Me faltó. Acabar con Midgol. Y nada. Próxima serie de este juego. No sé. Como lo haré. Uno. Los que me llaman son los. No sé por qué no me callo. Los que me llaman son los Galacios. Que están por aquí. Creo. Que es una tribu. Es una tribu. Son celta. Cultura celta. Y en guerra contra todas las partes de aquí. Que son helénicas. Y demás. Están los seleúsidas. Y todo el rollo. Y estamos rodeados de enemigos. Por así decirlo. Estaría bastante. Bastante guapo. ¿No? En plan. No sé. Ponerse algún otro objetivo. Porque en guerra contra todos. A ver. Mola. Es desafiante. Es muy difícil. O con la máxima dificultad como estoy. Es desafiante. Porque mis unidades van a hacer menos daño. Pero. Es que claro. Todo va a durar más. Porque te van a atacar más. Las unidades malitas. Te van a hacer más daño del que debía. Con lo cual tardan más. Si yo esto. Como digo. Si yo esto lo hubiese jugado en normal. O en difícil. Ya te digo que la diferencia. Sería abismal. Y si encima. No me hubiese puesto en guerra contra todos. Si yo pudiera hacer alianzas. Y cosas así. Hubiese sido muy diferente. No sé. Quizás la siguiente serie. Del Rome 2 Total War. No sé con quién será. Podéis comentar. Con quién os gustaría. Egipto. Cartago. Que tiene unas cuantas familias también. Y puede ser interesante. Pero. Cartago. El objetivo de. Podría molar bastante. Ponerse en normal con Cartago. E intentar hacerla de Aníbal. Y el objetivo es mantener vivo a Aníbal. ¿Vale? Hasta que se muera él por edad. O. Intentar conquistar Roma con Aníbal. ¿Vale? Y para ello tiene que pasar por todas estas zonas. Y obviamente aquí vale todo. ¿Vale? Podemos hacer las paces. Podemos hacer la guerra. Etcétera. Yo creo que podría molar. Y podría ser la siguiente serie. ¿No? Pero bueno. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Ah. Por último. Ya de verdad. Me encantaría traer el juego de Empire Total War. O el Napoleon Total War. La verdad es que me gustaría volverlo a jugar. Porque el tema. Por ejemplo. De las tecnologías. De los combates navales. Eso sí que era otra cosa. Tío. Eso estaba muchísimo mejor. Pero bueno. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.